Y a ti te felicito, José, porque tú abriste los ojos, en realidad despertaste un poco de cómo estabas y tú hablando muchas veces antes, y ahora despertaste y viste la realidad. Así que te felicito por eso. Muchas gracias, don Chafí Calamo, además paisano ahí, tenemos que tomarnos un cafecito árabe.